Hola Sara, ¿tú ves cómo están? Espero que estén Superman. Yo soy Sara y hoy estoy enseñándoles... ¿Permiso, Jari? Por favor. Ahora voy a sentarme. ¡Sangrona! Vale chicos, entonces vamos a comenzar con esto. Jari, permiso, por favor. ¡Sangrona! Ya, ya tengo mis ocho. Vale chicas, miren. Miren. Y me han dicho que hiciera Xtreme Slice.